Pues ahorita tengo, pues los damos en bolsa porque nos pueden dar así nada más borrarlos y pues tenemos mucha variedad. Las piñatas, las cortinas, los dulces, los peluches, globos, pestañas, limas para manos, las tablas para maquillar, también vendemos tarritos de 6 por 150, platos de 150 también 6 por la feria y pues ahorita sí tenemos mucha variedad. Veladoras, lociones, inciensos, la veladora de la Santísima y las grandes blancas. ¡Gracias!